Y Silvia Lospenato, que es diputada del PRO, me imagino que Silvia, que es la que impulsó tema Ficha Limpia, recobrará la energía mañana para ver si podemos avanzar después del papelón de la semana pasada. Hola Silvia, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bueno, preocupado por el papelón de la semana pasada, mal por la reforma sindical que se cae y expectante a ver si mañana reveemos la conducta de algunos diputados que pareciera que les da lo mismo que haya corruptos o gente honesta dentro del recinto? Sí, mañana está esta nueva oportunidad, así que veremos qué hacen los diputados, ¿no? Lo importante es que cada uno es responsable de sus actos, es responsable de sus votos y que hoy los ciudadanos los están mirando, no se están mirando, así que vamos, espero que efectivamente estuvimos a un voto, que todos los que vinieron la vez anterior vengan, que algunos que no vinieron hayan reflexionado en estos días y no quieran quedar del lado de los que protegen la impunidad en la Argentina. La Ficha Limpia es una vara ética mínima, mínima, porque se está pidiendo condena confirmada en segunda instancia para delitos de corrupción. La verdad es que es tan poco lo que la política está dispuesta a limitarse a sí misma, que sería una vergüenza que no se consigan los votos el jueves, pero bueno, cada uno será responsable, nosotros tenemos la obligación de intentarlo, como hacemos desde el PRO hace tantos años, para que tengamos ley de ficha limpia y esperar a ver cuál es el resultado. ¿Actuó bien Martín Menem la semana pasada? Porque había, como siempre en la Argentina, dos versiones, que se apuró cuando faltaba un diputado para el quórum y otros que cumplió lo que tendría que haber cumplido reglamentariamente. ¿Cuál es tu opinión? No, él cumplió el reglamento, él aplica a rajatabla el reglamento, a la media hora levanta las sesiones todas, las que pide la oposición y las que acompaña el oficialismo, porque la sesión de ficha limpia es una sesión que pidió el oficialismo también, ¿no? El oficialismo la firmó esta sesión especial. Así que, y él, digamos, tiene esa actitud siempre, siempre, desde el principio de año él ha tomado esa actitud, de dar exactamente los 30 minutos del reglamento, así que, no, él cumplió el reglamento, hubieron, digamos, diputados que estaban confirmados que venían, que tuvieron, digamos, inconvenientes personales, que conocemos. Bueno, esperamos que nada de eso pase el jueves. Va a haber una, hay, una gran expectativa de la sociedad mirándonos. Creo que también ayer lo había con el tema de la democracia sindical, ¿no? Sí, que fue una vergüenza, la verdad que sí, ¿no? Sí, republicaba una encuesta que leí donde decía que el 73% de los argentinos creen que es necesaria la democratización sindical. Bueno, ayer éramos el 43% de los representantes de los argentinos en la Cámara. Y eso da cuenta de que la política, primero, no quiere ir contra la casta, ¿no? Contra la casta sindical intocable. Claramente, ahí no se anima nadie, y ayer éramos muy pocos los que queríamos hacer esta reforma. Pero lo segundo que dice es que hay una política que no está dispuesta a escuchar a los ciudadanos, y eso le hace daño a la representación y al Congreso. Con el caso de Ficha Limpia es exactamente igual. Casi, digamos, totalidad, o sea, una cantidad enorme, enorme, de argentinos creen que es una cosa básica. Si te condenaron por robar, no te pueden dar fueros para que no cumplas con tu condena. Tan simple como eso. Veremos si mañana los diputados están a la altura de esa demanda social. Silvia, ¿cómo se imagina, Nuria, soy Buendía, ¿cómo se imagina después, el día después? Si esto se supone que mañana, si no sale, ya va a ser como un bochorno para los legisladores que no estén, que no den quórum, y después van a tener que explicar de cara a la sociedad por qué no estuvieron, o por qué votaron en contra. ¿Ustedes se imaginan, por un lado, un kirchnerismo votando absolutamente en contra? Sí, 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 el kirchnerismo sí. De hecho, ellos siguen intentando que no haya sesión, que se baje la sesión especial, que no haya sesión, que no se discuta el tema en una actitud completamente incomprensible. Ellos ayer, el kirchnerismo, junto con otros bloques, plantearon una sesión para voltear un DNU del presidente, ¿no? Y eso les parecía bien discutir. Ahora, ¿discutir algo en favor de la gente? No. Digamos, en favor de la transparencia les parece mal. Yo creo que van a venir, que van a hacer su show habitual de victimización, van a decir que es un intento de proscripción de Cristina, pero ahí el problema no es lo que diga el kirchnerismo, sino lo que cree la gente. Y esto me parece que es el cambio central que, entre otras cosas, llevó a que el presidente Millet, digamos, hoy sea presidente de la nación, ¿no? Que la gente no le cree más al kirchnerismo, no le cree más, no le cree más la victimización, no le cree más que defiende cosas que no defiende, ¿no? Decían que defendían la violencia contra las mujeres y ya vimos, digamos, las actitudes de su propio presidente que nadie parece que advirtió durante su gobierno, decían que defendían las banderas de los derechos humanos y, digamos, y ver en qué habían convertido todos los recursos que se dieron a la Universidad de las Madres, como mostró el ministro Cunio hace unos días, ¿no? Donde hasta un boliche había adentro de uno de los edificios que debían ser para educación, ¿no? Para educación y además para educación en derechos humanos, bueno, nada de eso estaba sucediendo, malversaron esos fondos públicos, ocuparon esos edificios irregularmente, hacían política en esos edificios, todo esto que estamos viendo hace que la credibilidad del kirchnerismo no exista casi, no exista, salvo algún grupo fanático, el resto de la sociedad sabe que todo lo que dice el kirchnerismo es mentira. La ley no intenta proscribir a Cristina, la ley se aplica a cualquiera, el tema es que no hay que robar, el tema es que no te tienen que condenar y encima confirmarte la condena por corrupción, ¿no? Pero el problema no es la ley, el problema es el robo al Estado, el problema es la malversación de los fondos públicos, el problema es el enriquecimiento, de pasar de un terrenito en Santa Cruz, como se ufanaban ellos de decir, a ser mega multimillonarios y tener en sus patrimonios, en el patrimonio de sus hijos, decenas y decenas de propiedades, más la que tienen los testaferros. Bueno, ese es el problema real por el cual estas personas que defraudaron a los argentinos, que les sacaron a las escuelas los techos para gastarlos en carteras, que se compran los corruptos o en pagar prostitutas, bueno, ese es el problema que tenemos y eso es lo que hay que atacar, esa es la verdad, eso es lo que la gente ve, eso es lo que la justicia juzgó. Todo lo demás, verso kirchnerista. Silvia, lo seguimos con atención mañana, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Silvia Lospenato es la diputada nacional del PRO, que fue la que presentó este viejo proyecto de ficha limpia en la Argentina, que mañana tiene la última oportunidad.